Ayer, una reunión del Consejo Nacional de Educación arrojó como aprobado el proyecto para permitir la presencialidad en las escuelas luego de la creación de un plan en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación. Bueno, yo te voy a decir algo. Realmente me sorprende. Pensé que no iba a ser en el momento, pero según el Ministro Fulcar, serán los próximos días que se presente este plan, aunque queda una pregunta abierta. Y es que, aunque el propio Ministro dijo que está atando, amarrando con el Ministerio de Salud Pública para que los maestros estén en la segunda jornada, también queda el personal administrativo de las escuelas. Entonces, yo creo que sería un punto importante que ese plan también contemple, que esa ida a la presencialidad estará acompañada, pues, de que todo el personal que interactúa en las escuelas esté o se haya vacunado. Esperemos que sea así, porque realmente hay que blindar toda esa cadena en las escuelas. Como decíamos ayer, que en un momento determinado, durante la pandemia, los profesores se vieron obligados a asistir a las aulas. ¿Y qué pasó? Hubo escuelas donde se presentaron brotes importantes de COVID-19. Yo no puedo dar esa información, y repito, yo no puedo dar esa información, no puedo permitírmelo como profesional, sin ofrecer algunos detalles de cosas que ahí sucedieron en ese Consejo Nacional de Educación. Lo primero es que esa aprobación, esa aprobación del Consejo Nacional de Educación, recuerde que el Consejo está formado, conformado por no solamente las autoridades públicas, es decir, el Ministerio de Educación y sus derivados. También ahí tienen representación los padres, madres, tutores, tienen representación el sector empresarial, una representación muy fuerte. Y este sector empresarial es que ha estado empujando en gran medida el retorno a la presencialidad. Y yo voy a decir claramente nueva vez los temas que pasan con esto. Es que el negocio se le ha caído a los colegios privados, y eso ha obligado o ha impulsado a que estos quieran obligar al Ministro de Educación a tomar una decisión en torno a la presencialidad. Ahí lo que menos se valoró fue la voluntad realmente del Ministerio de Educación, que ha estado opuesto a que, reiteradas de sus ocasiones lo ha dicho y lo ha manifestado, a que nosotros volvamos a la presencialidad cuando todavía no hay condiciones sanitarias suficientes para ello. Y yo planteaba algo sencillo, señores, lo ideal es iniciar el próximo año bajo condiciones de presencialidad, no empujar y apurar este, porque si hay un rebrote, no es lo mismo usted dar marcha atrás, no es lo mismo dar marcha atrás a un proceso de escolaridad, que iniciar uno y mantener las condiciones sanitarias prudentes en ese sentido. Y hay sectores también del propio gobierno que han querido ponerle un pie de tropiezo a la gestión de la administración del Ministerio de Educación, y lo he dicho y lo mantengo responsablemente. Y ese sector está ahí prácticamente sentado al lado del Presidente de la República, Luisa Binadere. Gente cercana a la vicepresidenta, gente cercana al comercio que hay con la educación en muchos casos. Ese sector empresarial que se ve lastimado porque no se está comprando libros como se compraba con anterioridad, que las cafeterías no se están utilizando como antes, que el transporte de los colegios no se está utilizando como antes, que hay un sinnúmero de derivados que no se están ejecutando como antes, y que les afecta. Eso le carcome. Están en su derecho de defenderlo, pero no anteponiendo bajo ningún concepto, bajo ningún concepto, anteponiendo los intereses económicos a la salud. Yo estoy de verdad que muy avergonzado por la poca empatía que puede tener el sector empresarial cuando de su dinero se trata, incluso sobre temas como la educación y la salud. Además, yo voy a hacer una pregunta lógica aquí. ¿Por qué no presionar, si quien tiene la última palabra es el Ministerio de Salud, ¿por qué ese colectivo de padres por la educación presencial, que realmente no es un colectivo de padres por la educación presencial, sino es un movimiento estimulado por el sector empresarial para el retorno a la educación presencial, que sí debería ser su nombre verdadero, ¿por qué no presiona al Ministerio de Salud Pública para que agilice los protocolos o para que establezca y dé el visto bueno? Porque al final de cuentas, la última palabra no es del Ministerio de Educación en este sentido, es un tema sanitario que tiene limitada la educación. Aquí no se paró la educación presencial porque un día amaneció el Ministerio diciendo que no iba a educar de manera presencial. No, no, no. Fue derivado de una pandemia, de un tema sanitario. Y como fue de un tema sanitario, es el Ministerio de Salud Pública que debe dar el visto bueno para que se retorne a las escuelas. O sea, hay temas que a veces carecen de lógica y que si uno no se sienta a analizarlo, a desmenuzarlo, se da cuenta de que son intereses que hay ahí, son intereses que hay ahí. Y esos intereses empresariales son los que han sometido a la población a un proceso de cuestionamiento. Incluso solo hay que ver las encuestas que salen día tras día, las que hacen los periódicos, las que hacen los medios digitales, las que hace el propio gobierno, sobre cuál es el parecer respecto a enviar los hijos a clases presenciales. Yo, en mi caso, por suerte, el plan que fue lo que se tiene acordado es que sea voluntario. Porque en mi caso, de mi casa nadie sale a recibir educación donde no hay seguridad de que no pueda haber ningún contagio. Y te voy a decir lo siguiente. Mira, el Ministro de Educación ha estado en esa posición desde que el presidente lo designó de una forma estoica. De una forma estoica, ha resistido bastantes ataques que le han lanzado para tratar de minar su gestión. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Que aquí lo que impere sea el criterio del gobierno dominicano para abrir nuevamente las escuelas, ya sea en los colegios privados, valga la redundancia, o en las escuelas y liceos públicos. El criterio que debe de firmar ahí es el del gobierno. Porque quien tiene la responsabilidad de la salud de todo el pueblo dominicano es el gobierno de la República Dominicana. Entonces, el criterio que debe de firmar tiene que ser ese. ¿Quién es que está gestionando la vacuna? ¿Quién es que atacan para que busquen la vacuna? ¿Para que presenten plan? ¿Que si quién se vacunó? Entonces, el gobierno no puede permitir bajo ningún concepto que aquí se imponga la voluntad de algunos sectores que no han sido lo que han gestionado en primerísimo nivel la crisis de salud que estamos viviendo y la crisis económica. Aquí no podemos permitir bajo ningún concepto que lo que se establezca sea de aquella discusión que surgió al inicio de la pandemia, que es la economía o la vida. Aquí no puede permitirse bajo ningún concepto que el que prime sea la economía. Todos sabemos que la economía es un eje transversal y que afecta a todo el mundo. Pero lo que estamos hablando aquí realmente es de una crisis sin precedentes que ha afectado todo en la vida del ser humano. Todo. Que ha afectado prácticamente la actividad de todo el planeta. Entonces, aquí en República Dominicana no podemos permitirnos, no podemos darnos ese lujo de que sea un grupito que ponga su criterio. Y repito, como dije el día de ayer, sé que quizás los padres no están en su mejor momento en cuanto a la gestión de la educación de sus hijos se refiere. Porque ahora se le agrega a sus tareas diarias estar pendiente a que si sus hijos se conectaron, hacer las tareas con ellos. Pero también al propio cambio de comportamiento que han tenido los hijos propios de toda esta situación de estrés y de crisis fruto de la pandemia y la docencia desde sus hogares. Pero no podemos permitir bajo ningún concepto que se ponga en riesgo la salud del pueblo dominicano por los intereses de unos pocos. Mira qué dicotomía. Un elemento tan sencillo que comunica tanto. El colectivo de padres por la educación no es capaz de guardar distanciamiento físico. Entonces le solicitan al ministerio retornar a las casas presenciales para que sus hijos guarden distanciamiento físico. ¿Y bajo qué formato? Si ustedes, que eso es lo que dan el ejemplo, no tienen la capacidad de hacerlo. Es que no lo saben. O sea, ahí tú te das cuenta de que realmente el interés no es un tema vocacional, no es un tema de que realmente hay educación. Es un tema de que los cuartos no le están llegando a donde debe llegar y el negociazo que hay ahí no se está manteniendo como se había mantenido en el pasado. Entonces de ahí la presión y la insistencia. Vamos a darle presencial, vamos a darle presencial, vamos a darle presencial. ¿Por qué no estás recibiendo el dinero que recibían? Por eso yo digo, a ese colectivo de padres por la educación presencial que quizás realmente tenga dos padres, que quizás realmente tenga dos padres, pero que el resto, y por eso digo que deben cambiarle el nombre, debe ser colectivo de empresarios vestidos de padres por la educación presencial. Un nombre ideal y perfecto que encaja con las características ideales. Por la educación presencial para su economía. Para su economía. Porque te voy a ser sincero, o sea, nosotros no estamos, nosotros no estamos en una condición donde podamos retornar a la presencialidad con las garantías para la salud de esa gente. Y ojo, podemos retornar ayer a la educación presencial. El problema son las garantías de salud. Porque te voy a decir un ejemplo. El problema no es que un niño de esos padezca en gran medida, y mire, veía un reportaje, creo que fue en el listín diario ayer, recordando casos especiales. El primer niño. El primer niño. Y la penuria que pasó. Pero, ok, esa es la excepción. A los niños, en sentido general, no les afecta tanto el COVID. Pero, esos padres, ¿cuántos años tienen? No se ven con sus padres y madres a la vez, dígase, los abuelos de los niños. La edad de los abuelos, ¿cuál es? ¿Superan los 45 años? Si superan los 45 años, es muy probable que tengan algún tipo de comorbilidad. Dígase, diabetes, hipertensión, cáncer, Dios los libres. Cualquier tipo de comorbilidad. No son sujetos vulnerables ante la pandemia de COVID-19. Entonces, todos esos temas hay que tomarlos en cuenta, porque no es nada malo, muchachos. Ahí están los profesores, ahí está el personal administrativo del que tú señalabas y que hablabas, y que entiendo debe estar también señalado ahí dentro del proceso de vacunación. Agrégale todo eso, agrégale todo eso. ¿Cuánto cuesta establecer un protocolo de salud en las escuelas? Porque me imagino que en las escuelas debe haber agua, agua potable, agua, manitas limpias, cuidado. Cuidado que tienen que tener, porque tiene que ser un protocolo tan estricto como que pongan dispensadores de agua para que los niños se laven las manos antes de entrar a las escuelas, que tengan manitas limpias, que tengan manitas limpias, pero que además, señores, pero que además las mascarillas que el personal administrativo incluso se la cambia al llegar al centro. Entonces, todo eso cuesta dinero. Que cuando vayan a recrear nos den toditos juntos. Y nosotros sabemos aquí cómo en los planteles, señores, hay carencias, que muchas veces no hay agua en los baños para que descarguen los inodores. De naturaleza hay un problema logístico ahí. Como un profesor porque cuando se retorna en la presencialidad tiene que estar con su profesor ahí en el aula. Como profesor, ¿qué van a hacer, por ejemplo, con el profesorado que tiene que estar atendiendo una clase virtual de un muchacho? Porque lo primero es que es voluntario, o sea, hay obligatoriamente una parte que se quedará en casa y otra parte que irá a la escuela. ¿Cómo va a ser con un celular aquí dándole clase a los que están por la red o una computadora acompañándole y especificándole los temas o dándole soporte vía WhatsApp y entregarle y darle clase a los muchachos de manera presencial al mismo tiempo? No, además el ministro mencionó que los padres tendrán que firmar un descargo autorizando a que el niño pueda estar en las aulas. ¡Gracias!